¡Suscríbete al canal! Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Espero que se queden a ver este video hasta el final. Y se trata de las cosas nuevas que me ha mandado la tienda de Shein. En esta ocasión me mandaron poquitas cosas porque la verdad, sinceramente, no tuve tiempo de escoger a tiempo las ocho prendas que usualmente me mandan. Entonces cuando las escogí, pues ya todo estaba como agotado, vendido y pues nada más me mandaron unas cuantas prendas. Pero yo encantada se las voy a enseñar. Por si alguna les gusta, les estoy dejando siempre, siempre los links directos a cada prenda en la cajita de información. También siempre les dejo mi código de descuento que es ELI15. Yo no gano nada con este código, mis hermosas. A mí no me pagan, pero me gusta compartirlo con ustedes porque es un 15% de descuento que les van a estar descontando en cada compra de ustedes. O sea que si ustedes compran 50 dólares, les descuentan el 15% y les sale a un precio más económico, más accesible y pues a todas nos gusta un descuento extra, ¿verdad que sí? Y también por lo que estoy muy contenta haciendo este video porque el día de hoy me acompañan Brandon y Alesia. ¿De qué forma? Resulta que la tienda de Shein les ha mandado poquitas prendas a ellos también. Aquí se las voy a estar enseñando para hablar de la calidad, para hablar de los colores, para hablarle de las tallas de los niños. Esta tienda tiene ropa preciosa para niña y para niño, así que si ustedes no sabían, vayan a ver esta tienda. Aquí les voy a dejar el nombre Shein.com y vayan a checarla. De verdad que tiene ropa muy bonita y lo mejor de todo, lo más bueno de esa tienda es que tiene precios súper económicos. Y ahorita les voy a enseñar también la ropa, la tela y todo lo que le mandaron a los niños, a Brandon y a Alesia y lo que me han mandado a mí. Y así que bueno, sin más que decir, vayan por su vasito con agua, su té calientito, su soda bien fría con hielos, su vinito, lo que ustedes quieran para que vean este video completito hasta el final. Y ahora sí, vamos a empezar con este videito. Vean familia, aquí está lo que nos ha mandado la tienda de Shein, que la verdad yo estoy súper agradecida con esa tienda. Y se las voy a enseñar, obviamente, a ver, ah no, son cinco prendas, vean. ¡Ay! Es una, dos, tres, cuatro y cinco. Como ya está el calorcito, como ya podemos salir más, como ya nos podemos lucir un poquito más, pedí blusas, que la verdad ya me hacen falta. Esta blusita que traigo es de la tienda Shein también y vean, está preciosa. La compré hace tiempo, antes de que a mí me mandaran ropa pues así gratis, yo ya la había, yo ya compraba en esa tienda. Y vean, está muy, muy bonita. Así que ustedes ya saben la mecánica, ya saben la forma en la que yo hago los videos. Vamos a estar abriendo aquí las prendas y por aquí o por acá les voy a estar dejando el video de cómo me quedaron a mí o la fotografía. También Brandon y Alessia se van a medir las prendas que les mandaron a ellos. Y les vamos a estar dejando por aquí el pequeño clip, el pequeño video para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Ahora sí, pues vamos a abrir la primera prenda, la primera bolsita y es este traje que ya me acordé de él. Yo no he visto ni una prenda, la verdad, no los he abierto. Así vienen en su bolsita y pero sí, ya me acordé de este traje. Como en estos tiempos de calorcito, casi todos los años vamos a la playa, pues vean nada más. Me encargué este traje que está precioso, precioso, precioso. A simple vista les puedo decir que está divino. La tela está muy bonita, vean, no se transparenta mucho. Vean, vean. Nada diría yo, o sea que está perfecto. El color me encantó, me fascinó. Está igualito que en la foto. Y es aguadito, es cómodo, es largo, anchito. Y la verdad que está precioso el pantalón. Es a la cintura o detalle alto, cintura alta. Y viene con su top, con su blusita o su crop top, como ustedes le conozcan, mis hermosas. Este no sé, como que siento que me va a quedar medio, medio chiquito. Pero en realidad está muy bonito, está muy bonito. No tiene copas, no tiene nada. Este sí tendríamos que nosotros ponernos alguna copa extra, un bracielito, porque pues no tiene. Pero pues sí, está precioso. Trae su cierre de este lado y los colores la verdad que están muy bonitos. El precio ya saben también que se los voy a estar dejando por alguna parte aquí del video, porque se me olvidan. Y como quieran los links, ya saben también que van a estar ahí en el primer comentario o en la cajita de información. Para que vayan y los busquen por si les gusta alguna prenda de las que yo les estoy enseñando aquí. Ahora sí, vamos con la segunda prenda para mí. Les dije que me encargué blusitas, ¿verdad? Y pues como a mí me gusta mucho este estilo, me encargué esta camisa que a simple vista ustedes van a decir, Ay, Yeli, pero qué camisa tan suelta, tan aguada. Están súper cómodas, mis hermosas. Y sabiéndolas acomodar, sabiendo arreglárnoslas, se va a ver muy, muy bonita. La verdad que está preciosa esta blusa, ¿vean? Un estampado de serpiente bien elegante, cómoda, que la puedes combinar con blanco, con negro, con café, con beige, con muchas cosas. Y toda, toda la ropa que yo encargué para mí es en talla S, en talla small, en talla chico. Así que pues vean, la verdad que la blusa está preciosa. La tela me encantó. Está muy, muy bonita, suavecita y todo. Siento que me va a quedar muy bien. Igual si me queda aguadita, pues no importa. Me la voy a poner porque a mí me gusta andar cómoda también. Así que pues vean, está muy, muy bonita. Y pues a ver con qué la combinamos. Rápidamente nos vamos con la tercer prenda. Y me parece que es otra blusita. No sé, no sé, no sé. Pero vamos a ver, vamos a abrirla. ¡Oh, sí! Es otra blusita que el color, ¡ay! Me gusta, me gusta. En estos tiempos me gusta como que trae ropa que se vea, que se nota, que me vean de lejos. Y vean, esta blusita blanco y negro con bolitas blancas. Vean nada más qué coqueta está. Me gustó el detalle que tiene en el cuello. Vean, esta es la parte de enfrente. Y los botones en la parte de atrás. Ahí está. La blusa tiene una abertura entre las pechugas, entre los senos y las manguitas bien coquetonas. Vean nada más. La blusa está hermosa, está divina. La tela está muy, muy linda también. Adecuada para estas temporadas. Así que, pues bueno, estoy contenta porque ya hasta le estaba diciendo a Beto, ¡ay no! Ya me hacen falta blusas, ya necesito blusitas. Y gracias a Dios que ya me llegaron estas de Shein, que están preciosas, preciosas. De igual forma, ya saben ustedes, aquí van a estar viendo el video y ustedes me van a decir, si se te ve bien, creo que no va contigo. O Eli, si me gusta, póntela, la verdad te queda bien. Ya saben ustedes que su opinión a mí me cae muy bien. Me ayuda mucho. Nos vamos con la prenda número 4 para su servidora. Y es otra blusita casi, casi parecida. Y van a decir, Eli, ¿pero por qué pura blusita? No, es que según yo había pedido, pedido, perdón, faldas. También pedí pantalones. También pedí dos trajes, pero resulta que ya estaban completamente vendidos. Así que, bueno, ni modo, eso pasa cuando haces el pedido tarde en Shein. O que lo agregas, pero no lo mandas y otra gente lo compra. Así que, bueno, esta es otra blusita también de bolitas. Y es de la misma tela, mis hermosas. Tela flojita, tela como de satín. Muy, muy cómoda, vean, está preciosa también. Y la verdad que los colores, la tela, el precio está excelente. Últimamente, esta tienda ha mejorado demasiado, demasiado la calidad. Ha mejorado también los envíos. Ahora son más rápidos. Antes tardaban hasta un mes. 15 días. Ahora, no, mis hermosas. Ahora tardan dos semanas o por lo más, lo más, lo más, 10 días. Y creo que es justo y necesario. Es una blusita muy parecida a la otra. Solo que cambia el color. Y es como más camisa. No tiene abertura adelante. No tiene abertura atrás. Y se amarra aquí como que bien sexy del ombligo. Ahí a ver si me la hace acomodar para que ustedes vean qué tal me queda. Y por último, por último, para mí, me mandaron este trajecito que ya me puse uno hace poco. Y la verdad que pues ya anduve bien cómoda. Me quedaba un poquito flojo, un poquito aguadito, pero sí yo andaba súper cómoda, la verdad. Y me gustó, me gustó. Vean, es este trajecito, este que trae su saco. Bien coquetón, que si quieres puede ir cerrado. Si quieres puedes dejarlo abierto. De una manera o de la manera que tú quieras lo puedes lucir. Y vean nada más, está precioso, precioso. La tela está muy bonita, muy buena la calidad, la verdad. El color me encantó. Es un rosita palo, un rosita bajito, un rosita muy, muy bonito. Y pues aunque haya calor, a veces Beto me dice, chaparra, pero para qué te pones saco si está caliente. Y yo, no, es que no lo pongo para el frío. Lo pongo para que luzca más, para que se vea más bonito, para que te veas más elegante, más cómoda también. Así que pues yo sí me lo pongo. Sí me queda, porque pues no me lo he probado, pero ahorita me lo voy a probar. Y si me queda, obviamente me lo voy a poner en cualquiera de las fiestas. Este es el saco, que está muy lindo. Y esta es la falda, vean nada más. Uy, que simple vista, la estoy viendo un poco grande. Pero este, ahí vamos a ver cómo nos queda. Está muy bonita la falda, familia hermosa. Me gusta el detalle que trae aquí en los botones. Vean, son cuatro. Simula estar abierta, pero no, pues obviamente está cerrada. Obviamente no se puede ver nada para atrás o para adentro. Pero está preciosa, preciosa esta faldita. Y pues ojalá que me quede para darle un buen uso a este trajecito precioso, que me encantó. A todas las blusitas, a todas las prendas que me ha mandado esta vez la tienda, le doy un 100, porque están muy bonitas. Ahora, familia, vamos a empezar con lo que le mandó la tienda de Shein a Alesia. Hasta digo que se los mandó de regalo de cumpleaños, porque Brandon cumplió años este mes de abril. Alesia los va a cumplir el próximo mes. Así que es como un regalo para ellos de parte de la tienda. Y pues vamos a ver. Yo puse las tallas de dos años para Alesia. Vamos a ver qué tal vienen las tallas, si vienen correctas o si vienen más grandes o más pequeñas. A cumpleaños, pues bueno, este traje me encantó, me fascinó. Es para de dos a tres años. Ahí dice... ¡Uuuh! ¡Hm! Vean, la calidad, el color está divino, está muy, muy bien. Está precioso, está preciosa esta falda, el color y todo, pero está grande. Vean nada más. Está enorme. Creo que estoy mal con la talla. Yo me puse a averiguar, ahí te dejan una tabla de tallas y todo. Pero como les digo, yo pedí para dos, tres años, porque Alesia pues se va a cumplir dos. Creo que la talla perfecta para Alesia era la de uno a dos. Porque si viene demasiado grande, puede que de la cintura le quede, pero está muy larga la faldita. Les digo, la calidad y el precio están excelentes. Mis hermosas, están en muy buenas condiciones estas prendas. Vean, está muy, muy bonita. Y viene con su blusita que está preciosa también. Vean nada más el color, el estilo. Está tan suave la tela que yo creo que Alesia iba a andar feliz, encantada, contenta con esta ropa. Pero les repito, está grande. Vean. La ropa, la ropa en sí está perfecta. Si tienes una niña de dos años y quieres encargarle ropita, te sugiero, te aconsejo, que si ves que es de la misma edad o talla de Alesia o que tienen el mismo cuerpecito, entonces encárgale talla uno a dos. No le encargues de dos a tres porque viene grande. El segundo trajecito que le encargué a Alesia, la verdad que me encantó, me fascinó. El color está precioso, precioso. Ahorita que lo estoy viendo aquí, vean, está tan lindo. Que le quedará hermoso a ella porque está como bien güerita, entonces siento que se le va a ver muy, muy bonito. Aquí está, dobladito, tal cual. Y vean nada más, qué lindo. Guau, qué hermoso, vean, me encantó el diseño que tiene aquí en la parte de abajo, los botones, las manguitas. Perfecto para ella, perfecto para que lo utilice ahora en estas temporadas, mis hermosas, vean nada más. Este lo veo un poco más pequeño. Creo que sí le pudiera quedar un poquito mejor que el primero, pero de igual forma vamos a medírselo a Alesia. Está preciosa la tela, está en excelente calidad. El pantalón, vean, para que vean que estoy bien sincera, el pantalón está grande. Guau, creo que este sí tardará en quedarle un poquito más. Es como medio flojito, de por sí estos pantalones así son, como anchos, flojitos, como más cómodos. Pero sí está un poquito grande. Vamos a medírselo a Alesia, de cualquier forma yo se los recomiendo. Es un traje hermoso, la tela está muy linda, la calidad muy buena, el precio excelente. Así que sí, sí se los recomiendo. También le encargué, vean, este otro trajecito que a simple vista ya estoy enamorada de él por el color también. Ya saben ustedes que el color amarillo mostaza me gusta mucho, mucho a mí. Vamos a sacarlo y a ver, a ver, a ver. Tarán, vean qué hermosa está la blusita, está divina, está preciosa, vean nada más. Ay, creo que la luz no me está ayudando mucho, familia, pero sí, pues vean. Esta es la blusita, que está muy, muy bonita. Es en color blanca, a los hombros, hombros caídos, vean. Y yo creo que esta sí le va a quedar a mi niña, creo que está muy bonito para ella. Vamos a medírselo y les voy a estar dejando aquí la fotografía. También me mandaron este short, obviamente, pues es el trajecito, es la blusita y el short, que está precioso, precioso también. Ya imagino cómo se le va a ver a Alessia con sus piernotas, con sus caderotas. Y trae su cinturón, vean, su cuerdita en forma de cinturón. Así que, pues bueno, ya se los quiero medir a esta chaparrita a ver cómo les queda. Otro trajecito, que como ya está el calor, la verdad, pues ya como que queremos traer más relajados a nuestros niños, más descubiertos, más cómodos. Y yo por eso encargué trajecitos de dos piezas a Alessia. Este es el último, o el último traje que le mandaron a mi niña. Es un pantaloncito, ¡oh, no! Está demasiado grande, vean. Creo que el pantalón me queda a mí. No, no se crean, familia. Sí está bien grande, pero es que les digo, de la cintura están perfectos. Yo creo que sí le quedan a mi niña de la cintura. Pero de largo y de anchos, pues sí están como que muy grandecitos. De igual forma, pues vamos a medírselos a la princesa a ver cómo le queda. Y la blusita está preciosa, me encantó. Oh, vean nada más, qué linda está, qué bonita. La tela también muy, muy bonita, el color, todo. Me encantó la ropa de Alessia, mis hermosas, me fascinó. La verdad que de verdad, de verdad, esta tienda tiene cosas muy bonitas para niñas. Y ahora les voy a enseñar las dos cosas que le mandaron a mi niño. Por ser el mayor, creo que le mandaron más poquito, pero vamos a enseñárselas y también se las vamos a pedir a él a ver qué tal le queda. Ahorita que estoy viendo, me acuerdo que yo le encargué a Brandon también cuatro cositas. O bueno, elegí cuatro cosas para él, cuatro trajes. Pero dos de ellos ya estaban vendidos. Solo quedó este que estaba aquí y es el que le mandaron. Y este que está acá. Así que pues vamos a abrirlos, vamos a ver qué tal está la calidad, familia. ¿Qué tal le quedan a mi niño? Si le gustan. Ahorita Brandon está loco con los shorts, con los shorts así cómodos, relajados, tranquilos, de tela suavecita. Y yo creo que estos le van a encantar porque están, uy, muy cómodos. Vean nada más. Me gustó este estilo para él. Me gustaron estos colores porque creo que no los va a enseñar tan rápido. Y los de él son en talla 6Y, 6Y. Así que si tienen un niño de cinco años, más o menos con el cuerpecito así llenito como mi niño, les sugiero que compren en talla 6 porque vienen muy bien las tallas para ellos. Si le hubieran cargado cinco, yo creo que no le quedan porque estas creo que le van a quedar muy, muy bien. Vean, es el trajecito, el short y la playera que pues obviamente están en combinación. Están muy, muy bonitos. La calidad y todo está perfectamente bien. Así que si ustedes quieren animarse a comprar ropa para los niños, de verdad que viene muy, muy buena. Viene en perfectas condiciones. Yo no le pongo ningún pero. Creo que está mejor que en otras tiendas que hay aquí a mi alrededor y están súper caras. Y estos trajes de los niños, niña y niño, están en excelente precio. Muy buen precio. Accesible para todos nuestros bolsillos. Y por último, familia hermosa, pues les voy a enseñar el otro trajecito que le mandaron a mi niño. Que fue este para la playa también. Ya nada más faltó Beto que le encargaran algo o que le mandaran algo. Pero no le mandaron nada porque ya le mandaron también a él. Vean nada más. El short, wow. Muy, muy bien. Es de tela un poquito transparente. Un poquito. Pero pues ya ven que los niños usan boxer. Entonces no se les va a ver tan mal. Igual es de la talla 6Y. Y está perfecto. Está muy bonito. Me encantó para cuando vayamos a la playa. De hecho, le voy a encargar otros cuantos más a él también. Pueda que también a Alessia le encargue algunos. Porque estoy enamorada. Estoy impresionada. Estoy encantada con la ropa de ellos. Sinceramente, hago memoria, hago memoria. Y yo creo que no les he encargado ropa a los niños de SHEIN. No les he comprado. Pero ahorita que esa tienda les mandó ropa. Y estoy viendo la calidad. Estoy viendo los precios también. Estoy impresionada. Encantada. Así que creo que les voy a comprar más. Vean nada más. Qué hermosa playera. Vean. Es de palmera. El estampado. El color. La tela. Todo está precioso. Y estoy segura que le van a quedar muy bien a mi Brandon. Y sobre todo que se va a sentir muy cómodo. Que es lo importante. Así que pues ven. Aquí está este trajecito que le mandaron a mi niño. Que son poquitos. Pero son benditos y bien recibidos. Yo muy agradecida de que se hayan acordado también de mis niños. Así que bueno familia. Esto ha sido todo lo que nos ha mandado. Bueno pues aquí ustedes pudieron ver las cosas. Cómo nos quedan. Si nos quedan bien. Si nos quedan mal. Si más o menos. Creo que a Alesia pues no todo le quedó bien. La verdad sinceramente. Vamos a esperar que crezca para que le quede todo mejor. Porque pues cuando está grande hay solución. Cuando está todo bien chiquito. Pues ya no se puede. Más que tenemos que regalarlo. ¿Verdad? Así que pues vean. Aquí está todo lo que nos ha mandado la tienda de Shein. Y recuerden mis hermosas. Que en esa tienda yo tengo el código de descuento todavía vigente. Para que lo utilicen en su próxima compra. Si te animas a hacer tu compra. Utiliza el código de ELIS15. Para un 15% de descuento. Y se te haga pues un mejor precio. Como ya les conté al principio. Esa tienda mis hermosas. Cuenta con ropa variada. Tiene para todos y de todo. Por ejemplo si quieres comprar para ti. Hay obviamente. De todo un poquito. Para tu esposo hay. De todas las tallas. De todos los colores, sabores y todo. Así que ve a checar esa tienda. Para los niños. Para las niñas. Para recién nacido. De todas las edades. Puedes checar las tallas ahí. De igual forma yo te di un poquito de información también aquí. Así que yo contenta de poder haber hecho este video para ustedes. Entonces cuídense mucho que Dios me las bendiga hoy, mañana y siempre. Ojalá que les haya gustado las prendas. Ojalá que hayan disfrutado este video. Y pues ya saben que si Dios quiere nos vemos en los próximos. Hasta la próxima. Bye.